Bueno, se anunció desde el pasado viernes que estarían realizando esta manifestación exigiendo que saquen de circulación a los taxis VIP. Por esa razón, estaban convocando a una manifestación a partir de este lunes para exigirle a las autoridades saquen de circulación a los taxis VIP que también brindan un servicio a la población hondureña. Pero hemos hecho un recorrido en diversas colonias aquí en la capital de la República. Están trabajando hasta ahora solo en la colonia Suyapa. Se registra una manifestación, están las unidades paralizadas. Pero en el resto, tal como lo vemos, se está operando de manera normal. Sí, sí, ahí es que este pleito, estamos diciendo generalmente en el recorrido que hacemos, estamos mostrando tomas en el sector de la Kennedy está normal, en el sector de Las Palmas está normal. En los llanos, en la Quesada, en la Torocagua, todo está normal aquí en Tegucigalpa, excepto donde se ha encontrado alguna no actividad normal. Es en el sector de Suyapa. Pero, ¿qué dicen los de a taxis de San Pedro Sula? Puntualmente con...